En un foro que me invitaron por allá a Bogotá, nos estamos quedando atrasados porque las empresas han empezado a invertir en tecnología y en todo eso y nosotros nos estamos quedando estancados. Y buscamos alternativas de solución porque ya hoy en día no piden a nadie que vaya a trabajar. Entonces nos diseñamos crear la especialidad de informática y comunicaciones gracias a un foro que participamos en Bogotá, donde nos decían que los polos de desarrollo de este país le van a apuntar a las tecnologías, le van a apuntar a los plásticos reforzados, a fortalecer los océanos, que yo no sé qué más, bueno. Y nosotros dijimos que las tecnologías. Entonces presentamos un proyecto en el Consejo Municipal para potenciar las tecnologías y crearlo como una especialidad técnica. Y hablamos con el alcalde y todo, todos dijeron que no. ¿Cómo se les ocurre, hombre? ¿Vamos a cambiar las máquinas de escribir por los computadores? ¿A qué les cabe eso? Eso no es posible. Estoy hablando de hace como 22 años. ¿Cómo se les ocurre eso? No es posible. Además, ¿quién va a enseñar eso? Vea, busquen en toda la región y verá que no hay uno solo que pueda enseñar eso. ¿Y de dónde vamos a sacar un currículo? ¿De dónde vamos a sacar...? Bueno, eso se inventaron como 20 cosas para decir que no. Entonces nosotros, pues, había un rector que era bien piloso, ¿no? Y le gustaba la idea. Entonces dijo, pues, profe, hagamos proyectos. Y lo mandamos a ONGs. Y hicimos un proyecto y Control-C, Control-V y como para 10 países. Y... Y entonces, de Salesian Mission, que yo ni siquiera sé quiénes eran, pero de todas maneras nos regalaron 10 mil dólares. Y, pues, nosotros lo pedíamos a nombre de la Comunidad Salesiana de Bogotá, pues, para generar confianza, ¿no? Si dicen que es para uno, uno se las tomó. Y empezamos. Bueno, entonces, el primer paso era, en el Consejo Directivo, aprobarlo. Y resulta que uno de los profesores y un padre de familia dijeron que no. Que eso no se podía y que eso nunca iba a ser viable y que el futuro no era así. Y, bueno, ahí se cerraron a la banda. Pero teníamos mayoría y ganamos y entonces lo implementamos. Y cuando lo implementamos, entonces, ¿qué hicimos? Bueno, primero que todo, empezar a estudiar. Entonces me pude hacer cursos virtuales con el SENA. Todo curso que hacía, lo hacía parte del currículo. Como no existían estándares, entonces creamos los estándares nosotros mismos. Y como no había currículo, pues, también inventamos el currículo. De todas maneras, empezamos a trabajar y empezamos, por ejemplo, ellos no querían que implementáramos televisión porque eso era imposible en el pueblo. Bueno, todo es imposible cuando alguien no quiere, ¿no? Pero, de todas maneras, arrancamos y el primer proyecto que nos inventamos fue fortalecer la memoria histórica de contratación. Bueno, le voy a contar una cosa que ustedes yo creo que no saben. Contratación era un lazareto. ¿Y qué es un lazareto? A ver, papá. Entonces, un lazareto era un sitio donde llevaban a los enfermos de lepra para que no contagiaran a los sanos. Y a Colombia lo dividieron en tres partes. Y allá era obligatorio denunciar quién era enfermo y que lo mandaran para el lazareto. Eso no era que voluntario. Entonces, a nosotros nos correspondió la región nororiente del país. Entonces, todos los de Boyacá, los de Norte de Santander, allá llegaban a contratación. Y de allá no se podían salir porque habían retenes. Y los retenes los custodiaba la policía sana. Cuando yo digo sana, es que no tienen lepra, porque dentro del lazareto, la policía enferma, que era la que tenía lepra, era la que custodiaba el orden. Y existía una moneda para que se pudiera comercializar dentro del lazareto. Se llamaba lazareto, la moneda. Y los enfermos le decían coscoja porque significaba poca cosa. Y existían cédulas propias. O sea, usted llegaba allá como enfermo y quedaba con una cédula que era diferente a la de todo el resto del país. Y existía, bueno, una de las restricciones más terribles es que si tenían hijos, se los quitaban. Eso no es que fuera voluntario. Entonces, si era un niño, se lo llevaban para un municipio vecino que se llamaba Guacamayo. O una niña, se la llevaban para el municipio vecino que era Guadalupe. Y si nacían enfermos, se quedaban dentro del lazareto. Menos mal que Gerard Hansen descubrió por allá en el año 1961 que la lepra no era contagiosa. Y se acabaron los lazaretos en el país. Y empezamos a ser un municipio común y corriente. Nosotros aprovechando toda esa historia, fue que implementamos las TIC para dar a conocer al mundo entero. Y creamos canales de televisión, periódicos, todavía están en internet. Y todavía los seguimos manteniendo. Solo que ahora ya estamos pensando en otras ideas de la robótica y la programación y todo eso. Pero el TIC les cuento más porque ya llevo mucho tiempo hablando. Gracias, Carlos. Yo quiero conectar lo que Carlos nos está diciendo para hacerle una pregunta, Vicky. Pero ustedes oyeron aquí una serie de palabras como si fueran normales. Que las sedes que fusionaron, la realidad de Colombia es muy distinta de quien vivió en un colegio privado. La realidad de las sedes, que nos está diciendo Carlos, es que un colegio en el que trabaja Carlos tiene nueve sedes. Y uno diría, bueno, ¿saben cuál es la distancia entre las dos sedes más lejanas? Cuatro horas. Luego, en realidad, eso no son nueve sedes, son nueve colegios. Pero ¿saben cuántos rectores tiene? Uno. Luego hay un rector que maneja nueve sedes. Una de las sedes tiene un solo estudiante y para llegar de una sede a otra hay cuatro horas de distancia. Y eso empieza a hablarnos un poco de la realidad de la educación rural, Vicky, a la que tú te has dedicado. Le has dedicado toda tu vida. Y tienes una expresión que a mí me ha marcado mucho cuando tú dices que en la educación rural muchas veces con el tema de los profesores es como sembrar en un río. Y me encantaría que le cuentes un poco a la audiencia, primero, ¿qué fue lo que tú encontraste? Vicky también fue viceministra de Educación. ¿Qué encontraste y qué fue lo que te motivó a empezar a hacer un tema de transformación de la educación rural? Y además, ¿por qué luego decidiste que era mejor hacerlo no desde el sector público sino desde el sector privado? Bueno, Escuela Nueva es una de las pocas innovaciones en Colombia que ha sobrevivido a tantos cambios administrativos y políticos. Comenzamos cuando yo regresé de mis estudios en Stanford, cuando muchos de ustedes no habían nacido. Colombia no garantizaba como el resto de América Latina, ni siquiera la primaria completa, siendo un derecho constitucional. Y entonces llego yo al ministerio, jovencita, y me comencé a darme cuenta que había una cantidad de escuelas invisibles a los planificadores de la educación. Ni siquiera aparecían en las estadísticas. En ese momento eran como 34 mil escuelas, pero muchas veces eran esas chiquitas que están donde hay un solo docente que tiene que manejar simultáneamente primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Porque esto es normal donde hay baja densidad de población, inclusive en países desarrollados. Entonces comencé a trabajar, a ser visibles a estas escuelas, porque el objetivo era démosle la primaria completa a los niños en Colombia, y especialmente a los del campo. Entonces fue muy interesante porque lo primero que hice fue trabajar con maestros rurales. Yo estaba en la burocracia en el ministerio y yo decía, pero ¿cómo podemos comenzar a lograr esto? La gente del ministerio muchas veces no conoce lo que pasa en esas escuelas aisladas. Entonces comencé de abajo para arriba. Con maestros rurales, armando el equipo. Pero ahí es donde yo digo, esto es muy interesante porque la necesidad es la madre de la innovación. Eran tales los problemas, era como una empresa que no funciona, nada funcionaba. Y no voy a dar los datos, que repitencia, que deserción, que maestros desmotivados, que los niños inmateriales, que la autoestima bajísima. De hecho, no pasaba nada. Entonces comenzamos a construir de abajo para arriba. ¿Por qué? Porque queríamos tener evidencia científica para influir en la política. Entonces yo llevo en esto toda mi vida, desde lo técnico en el ministerio, después como viceministra cuando pudimos universalizar la primaria y llegar a 20 mil escuelas, pero quisimos centrarnos en lo esencial, una reforma pedagógica. Hace ciento y pico de años María Montessori y John Dewey hablan de todo esto y resulta que eso solo llegó a los colegios de élite, no a las escuelas más pobres. Y todas las reformas educativas han sido de carácter administrativo. ¿Quién maneja la plata? ¿Cómo hace para que no se pierda, para que no se la roben? Cada vez, cada 10 años se va descentralizando más hasta llegar ahora a los rectores. Lo que es interesante es que precisamente como tuvimos que cambiar ese paradigma pedagógico de una educación frontal de un maestro que dicta clase, y la necesidad nos obligó, un maestro manejando varios ritmos, pues comenzamos a introducir estrategias personalizadas que hoy en día están de moda. Es que el cuento de Escuela Nueva es que comenzó con los más pobres y resulta que ahora es ejemplo de lo que es la escuela del futuro. Esto es muy interesante. Entonces, comenzamos introduciendo estrategias flexibles. No todo el mundo aprende lo mismo, lo mismo ahora al mismo tiempo. Cambiamos el rol del docente para que no fuera un transmisor de información, a que fuera un guía, un facilitador, un orientador, un coach. Eso es lo que está de moda hoy en día. Y tuvimos que, con los docentes, fue muy interesante porque era, pero cómo, si ellos, si no han vivido estas metodologías, cómo van a lograr el cambio. Entonces, eran tantos los problemas que eso fue bueno porque nos obligó a pensar sistémicamente. Si quiero un niño más activo, mejor ciudadano, también tengo que cambiar la manera de trabajar con los docentes. Si quiero trabajar con los docentes, también tengo que ver cómo introducimos a los padres en el proceso. Y luego traer a los administradores. Entonces, el haber tenido tantos problemas nos obligó a repensar todo. Y resulta que hoy en día Escuela Nueva es un ejemplo internacional de lo que debe ser la escuela del futuro. Entonces, educación personalizada, pasar de transmisión de conocimientos a construcción social de conocimientos. Los niños en Escuela Nueva aprenden mirándose los ojos, no las nucas, aprendiendo a dialogar. Por eso tenemos evaluaciones de la Universidad de Londres sobre el impacto de Escuela Nueva en la convivencia pacífica. Escuela Nueva comenzó en lo rural multigrado, pero ahora sí hay ejemplo de educación para la paz. Es una pedagogía para la paz. Entonces, esto ha sido muy interesante porque hemos sostenido este bebé desde lo público. Después fui viceministra, logramos la universalización, 20 mil escuelas. Pero ¡pum! El país se descentraliza y ahora, de un momento para otro, los municipios no estaban como listos. Y entonces, con varios exministros creamos la fundación desde la sociedad civil, pues para no dejar morir esto en el país. Y resulta que hoy en día nos vinieron cuando logramos, cuando nos llaman de la UNESCO y nos dicen, oiga, ustedes fueron el único país con Cuba donde las escuelas rurales sacaron mejores puntajes que las urbanas. Comenzaron a llegar más de 40 países a aprender de nosotros. Y yo a mandar maestros colombianos al exterior. Hasta Vietnam hemos mandado maestros colombianos. Entonces, aprovecho la propaganda, pero es que esto es lo interesante, es que lo interesante, los vietnamitas acaban de aplicar escuela nueva en todo el país vietnamita, acaba de salir la evaluación de impacto del Banco Mundial, demostrando resultados maravillosos con el modelo colombiano. Entonces, a nosotros nos coincidió ese plan de universalización con la descentralización. Entonces, hay unas regiones donde están muy bien, otras donde están muy mal, donde ni siquiera ha llegado, la costa atlántica, por ejemplo, aquí aprovechando. Entonces, esto es muy interesante. Y el vainazo. Y el vainazo. Pero lo interesante... Miren, el mensaje que yo les quiero decir es, Colombia tiene soluciones probadas, con evidencia científica. El problema es que se pierde el saber acumulado científico, y no se toman las decisiones políticas a partir de la evidencia científica. Entonces, y los resultados en educación no coinciden con los momentos políticos. En educación, los resultados son a más largo plazo. En el caso nuestro, me ha tocado desde lo público, desde el nivel internacional, llevando maestros, porque nosotros hemos llegado a más de 17 países en América Latina, y ahora desde la sociedad civil. Y lo que hemos aprendido es que la educación es tan importante que no puede estar solo en manos del Estado. Tiene que ser alianza y compromiso de todos. Gracias, Vicky. Antonio, tú has sido un líder desde el sector privado, has sido verdaderamente uno de los líderes más notorios apoyando todo el proceso de educación en el país y acompañando lo público y creyéndole a lo público. Y en eso creo que hay una cantidad de historias de éxito de las que ahorita podríamos discutir. Pero desde tu óptica, ¿cuáles están siendo los retos para que esas ideas buenas, como la idea que tuvo Vicky y otras muchas que hay por ahí, realmente fluyan a través de la institucionalidad y generen cambios en la vida de los niños? Primero, gracias por invitarme. A mí me encanta hablar de educación, mucho más que de gas natural, que se supone que es de lo que algo sé. Y de educación sé poco, pero sí sé lo importante que es. Y voy a empezar por el final, porque quienes me han precedido, tanto Carlos como Vicky, son unos personajes que merecen todos los reconocimientos y merecen estar en el pedestal en el que tienen que estar los educadores en el país. Yo por eso pido un aplauso para los dos. Pero, dicho esto, lo más lamentable es que en realidad ya se sabe qué hay que hacer para tener educación de calidad. Ya se sabe. Antes de decirle y explicarles por qué no se hace, a pesar de que se sabe, les voy a decir dos cosas que yo creo que son necesarias porque aclaran mi posición frente al tema. A diferencia de lo que se podría sospechar, yo no busco que a la gente la eduquen con noción empresarial. No. No se trata de que eduquen para la competitividad. O sea, no. La educación es bastante más que eso. La educación es un imperativo ético, es un imperativo moral. A la gente hay que educarla para que pueda hacer lo que valora. Le leo una cita que va en esa línea de pensamiento. La educación adecuada es la que produce ciudadanos libres, no por sus riquezas ni por su cuna, sino porque se saben dueños de sus mentes y esto es lo que los hace verdaderamente dignos. La gente tiende a creer que nosotros estamos en esto para educar a gente para nuestra empresa. No, claramente no. Primer punto. Segundo punto. Quedamos o no, el menos malo de los sistemas económicos es la economía de mercado, el capitalismo. Pero el capitalismo hay que domesticarlo porque si no, se desmadra. Y el capitalismo va a producir siempre desigualdades, inevitables desigualdades. Por lo cual, lo imperativo moralmente es dar igualdad de oportunidades a la gente. Y eso solo se hace a través de la educación. Entonces, se sabe que funciona con un 90% de aproximación que es suficientemente buena. Escuela nueva está aprobada. Se sabe que funciona, está medida. ¿Qué funciona en la educación y qué no funciona? Les anticipo que no funciona, las tablets. Eso no funciona. Es muy chévere para los gobiernos regalar tablets. Pero si no saben leer, las tablets no sirven sino de instrumentos de diversión. Pero políticamente es chévere, sexy, regalamos mil tablets. Eso no sirve. No hay atajo en la educación. ¿Qué funciona en la educación? Primera infancia, probado. Profesores comprometidos y capacitados, probado. Mediciones permanentes, probado. Padres de familia involucrados, probado. Jornada única, probada. Y dentro de eso, algo a lo que yo los invito permanentemente. Pensamiento crítico. No tragar entero. Constatar, mirar, revisar y preguntar. Como dicen que preguntaba Sócrates, ¿por qué, por qué, por qué? Pues ustedes también pregunten por qué, por qué, por qué. Para que se hagan juicios correctos. Y este pensamiento crítico, entre otras cosas, yo creo que es el único antídoto que tenemos ante esta avalancha espantosa de redes e información, donde la gente tiende a pensar que Internet es una especie de oráculo moderno y que todo lo que dice Internet es verdad. No, no hay que tragar entero. Ahora, me oigan a mí decir esto, yo vengo en esta cruzada hace mucho tiempo, Luis Enrique fue un magnífico viceministro, se pusieron metas en el gobierno de ellos. Vamos a ser el país más educado en 2025, lo hable la meta, pero no la vamos a lograr, porque el Estado no es muy bueno para hacer el seguimiento con metas precisas. Muchas veces el Estado confunde a los medios con las metas. Eso tendría que haberse trabajado más, Luis. Lamentablemente cambió de gobierno y no se volvió a hacer absolutamente nada. Pero, entre otras cosas, porque la dificultad está en lo que Vicky decía, es descentralizada. Por lo tanto, hay que preguntarle a cada alcalde cómo va a ser la tarea para que la suma de sus resultados de que seamos los más educados en el año 2025. Pero volviendo al tema, si ya se ha descubierto en Colombia qué funciona y qué no funciona, y en el mundo, ¿por qué no se hace? Podría hacerles una pregunta a manera de quiz, pero no la voy a hacer. Porque me parece como aburrido preguntar uno a Quino, pero básicamente hay tres razones. Uno, la más importante, falta de voluntad política. Dos, falta de plata. Tres, falta de instituciones. A veces tienes las tres, como el caso del Chocó, y los resultados son espantosamente malos. Esa gente sin educación en el Chocó está condenada a otros 100 años de soledad. Lamento decirlo. Entonces, ¿qué hace uno cuando su alcalde, porque está descentralizado, no quiere dar educación de calidad? ¿Qué hace? Vicky, ¿qué se te ocurre? Nada. Pedirles. No, en serio. Aquí viene un concepto, aquí viene un concepto que es, en mi opinión, el fotógrafo está muerto de risa, no sé si... Bueno, que en mi opinión es lo más poderoso que hay, hay que empoderar a las sociedades, hay que empoderar a las sociedades para que le exigen a sus alcaldes que tengan educación de calidad. Sociedades empoderadas es como una especie de cómo vamos, con criterios objetivos. Entonces, como yo creo tanto en este cuento, Luis, le propuse al alcaldía de Orreguía que hiciéramos un pacto medible, con números y objetivos. Y lo hicimos después de muchos años de estar luchando. Aceptaron el reto. De manera que hoy en día, la sociedad civil, llámese educadores, empresarios y prensa, tienen manera de decirle, vamos mal o vamos bien. Si tú no tienes forma de venir, si vamos mal o vamos bien, la discusión es una discusión inane, es una discusión de ofensa, es una discusión que no tiene sentido. Entonces, yo creo que el gran reto, Luis, es hacer que se haga lo que se sabe ya que hay que hacer. No es mucho pedir. Ahora, una pregunta interesante de política. De pronto me meto, me atrevo a decir algo y voy a asumir un riesgo. ¿Por qué Vietnam tiene la capacidad de decir, adóptese el modelo de escuela nueva y punto? ¿Por qué no es una democracia? Ahorita vamos a hablar de eso. Hasta aquí mi intervención. Gracias. Antonio, muchas gracias. Y creo que ahí les estás empezando a poner una tarea y creo que ese es el objetivo. Este es un tema donde realmente hay que presionar y si no es imposible. Y voy a conectar el tema de saber lo que se hace y le voy a hacer una pregunta a María. Una de las cosas que sabemos es que si tenemos buenos maestros, tenemos buena educación. No es lo único, porque a veces pensamos que es lo único, pero sí es de lo más importante. El efecto es contundente. Tenemos alta calidad de maestros, tenemos alta calidad de educación. Es una correlación increíble. Ya lo sabemos. María es decana de la Facultad de Educación de la Universidad Externado y además de eso ha trabajado en ese tema de formación de maestros durante muchos años. María, ¿por qué no hemos podido? Bueno, gracias Luis. Buenas tardes a todos. ¿Por qué no hemos podido? Yo creo que son varias cosas. Sobre el impacto del docente, solo quiero decir que si uno tiene un profesor bueno, no el mejor, en segundo de primaria, versus una persona que no ha tenido un buen profesor, no el mejor, está seis meses adelantada. Entonces, el impacto de un profesor es altísimo. ¿Por qué no hemos podido? ¿Qué ocurre? No atraemos a los mejores en educación. Lo hemos visto, pero lo que me pasó este año es que lo vi de cerquita. Como Facultad de Educación queríamos abrir un pregrado en educación, las licenciaturas. Como país creo que tenemos esa misión de la facultad. Y lo que hicimos fue un estudio de mercado para tomar decisiones basadas en evidencia. ¿Qué nos ocurrió? Entrevistamos 657 estudiantes de 11 de diferentes estratos, colegios públicos y privados. De esos 657, únicamente dos. Estudiarían una licenciatura en el exterrado. Eso quiere decir que voy a tener que seguir con mis maestrías. Pero aparte de eso, entrevistamos a los orientadores académicos y los coordinadores, es decir, las personas que asesoran a estos estudiantes de 11 que deben estudiar. Y aquí traje lo que nos contó un orientador académico en la entrevista. Dice, tengo en un salón de 38 únicamente a tres chicos interesados en estudiar licenciatura. Una en lenguas, otra en artes y otra en educación física. Son chicos que comparten ciertas características como su alto nivel de compromiso con el grupo, son sociales, son líderes. Pero también comparten aspectos como dificultades en algunas materias, o la idea de lo que van a estudiar, es decir, las licenciaturas, no tiene exigencia académica. Entonces, hay una relación entre la licenciatura y el hecho de que es un poco más fácil que los otros predados. Y estos son las licenciaturas que van a ser los estudiantes para ser profesores y educar a los niños del país. Entonces, no estamos atrayendo a los mejores. Segundo, ¿qué ha pasado en la formación de maestros? Como dice Luis Enrique, son cuadros que se ponen y que se van. Cuando estuvimos trabajando en el ministerio, hicimos una resolución que trataba de cuáles son las altas calidades que deben tener las facultades de educación, enfocadas en la práctica. Todos queremos que cuando nos opere un doctor, haya practicado varias veces. Queremos que un maestro esté enfocado en la práctica y que no sea en su último año. Entonces, se hizo un cambio a que fueran varios créditos de práctica. ¿Qué más se ha hecho en tener a las mejores, las licenciaturas de calidad que tengan las mejores condiciones? Que tuvieran un segundo idioma. En la resolución en la que trabajamos dijimos que los maestros pudieran hablar inglés. Después de esa resolución, fue cambiada por otra porque no hay una estabilidad. Y en esa resolución ya no hablamos de que los maestros hablen inglés, sino que hablen de una segunda lengua. Y el último enfoque es que queremos que los maestros tengan habilidades genéricas. Es decir, que tengan pensamiento crítico, que tengan racionamiento cuantitativo, porque de esa manera los estudiantes pueden adquirir eso. En este momento está la segunda resolución. Ahí cambiará. No sabemos qué pasa con el próximo gobierno. Gracias, María. Y las resoluciones son como esos cuadros, porque uno las deroga simplemente escribiendo otra. No tiene ningún nivel de carácter representativo. Y antes de eso, yo quiero meter la cucharada dos minutos para explicarles por qué este es el tipo de cosas que es vital que un ciudadano colombiano entienda. Y es cómo llega un profesor a la profesión. Porque si estamos hablando de que son muy importantes, pues uno esperaría que el sistema para traerlo sea bueno. El primer reto es que no quieren, ese es un reto, pero finalmente cuando uno abre los concursos llegan cientos de miles a postular, literalmente cientos de miles. Pero el proceso es de la siguiente manera, y perdónenme lo kafkiano, pero es que así es como funciona. Se abre un proceso, que no lo hace el ministerio, sino una cosa que se llama la Comisión Nacional del Servicio Civil. ¿Cuándo lo abre? En promedio cada cuatro años. Ya de por sí eso es una barbaridad, porque si ustedes hacen las cuentas, quiere decir que en esos cuatro años de distancia entre uno y el otro, se graduaron ocho generaciones de estudiantes, una por semestre, de licenciaturas. Y no pudieron entrar al sistema. Entonces, si ustedes solamente cogen el top 10, a los mejores de cada una de esas licenciaturas, no estamos atrayendo a los mejores, pero en cada una de esas les aseguro que hay unos muy buenos. Durante ocho generaciones no los podemos traer al sistema, porque la burocracia no nos permite recibirlos en el sistema. Y una vez empiezan lo que se llaman las listas de elegibles, que es otra cosa kafkiana, las empiezan a demandar. Y las demandan y las demandan, y un proceso. Desde que el Estado sale y dice, vengan profesores, los quiero recibir en las clases, hasta que los acaba nombrando y están sentados en un salón de clase, dictándole clases a sus estudiantes, puede tardar aproximadamente cinco años. Luego, ese tipo de debilidad institucional hace que aquí podemos hablar mucho de traer buenos docentes, pero si no tenemos un marco institucional es imposible. Y ahí quiero hacerle una pregunta a Carlos, que cambia un poquito de tema, pero está muy metido con el tema de los profesores. Carlos, creo que ha sido un gran combatiente de la actitud en el colegio. De que no se trata solamente de ver los obstáculos, sino también de hacer las cosas independientemente de esas barreras. Pero me gustaría, Carlos, que le cuente a la audiencia esas iniciativas que usted ha tenido y que a veces se encuentran de manera un poquito absurda. Temas de jornada única, otro tema de cosas que usted se ha encontrado con una resistencia que me parece importante que le cuente a la audiencia. Como pena, porque actitud y no funciona. Imagínese, por ejemplo, casos como estos. Por ejemplo, pues tuve la oportunidad de hablar con el viceministro de Educación en una oportunidad que la doctora Gina me invitó a Medellín. Y resulta que yo le decía, nos invitaron a una comida. Oiga, manito, ¿qué pasa? Que para contratar no manda tables o algo. Que el señor de una vez sacó por allá un celular y buscó. Profe, vea, le hemos mandado dos cartas a su rector para que informe las necesidades y no nos ha dicho nada. Bueno, ahí calmado porque qué más. Después le dije que nos ayudara con lo de la jornada única, que en el pueblo es viable que se aplique. Y me dijo que sí, sacó, me dio el número, el celular, el personal, entonces ya me daba moral. Llegué al pueblo y hablé con el rector. No, mano, eso, mejor dicho, casi me saca en carrera. Dijo que cómo se le ocurría que le iba a echar a los profesores de enemigos encima, que eso no y que definitivamente nada. Después hubo, ah, bueno, yo casi toda la vida he sido miembro del consejo directivo. Y resulta que nosotros trabajamos de las siete y media de la mañana a las doce del día y volvemos a las dos de la tarde hasta las cinco de la tarde. Entonces había la propuesta de los profesores de que recojamos firma para que hagamos jornada continua y salgamos a la una de la tarde. Y yo les decía, pues, profe, lo que pasa es que es como un arma de doble filo, vean. Si nosotros hacemos eso, es como colocar en riesgo a los muchachos por la tarde, porque los muchachos salen del colegio y llegan a la casa y las casas están solas, los padres de familia están trabajando o alguna cosa. Y eso después se nos va a revertir a nosotros en indisciplina en el salón y todo eso. Entonces, ya, enemigo porque no estoy de acuerdo con ellos. Pues yo era bien amigo del rector y le conté, pues, cuál era la visión. Y cuando ellos pasaron la carta, pues, no se la aprobaron. Entonces, más bravos conmigo. Y todo para decir que yo mucho de lo que veo en el sistema educativo es que la clave, pues, básicamente está en los docentes. Y eso es mentira, que si le doblan a uno el sueldo, ahora voy a dar más. Yo les digo, entonces que nos la estamos robando, porque entonces que nos la están pagando por lo que estamos haciendo. Y uno les dice eso y que, en últimas, a mí me parece que el sistema colombiano, pues, marcha bien. O sea, han tenido buenas ideas. No han tenido, es como la clave para poderlas implementar. Y le hablo de cualquier cantidad de programas que se han ingeniado y buenos. Pero la forma, la metodología, cómo le hacen seguimiento y todo eso es mala. O sea, termina por no funcionar nada. Porque quedan los profesores, ahí les salió escuela nueva. Y defiéndanse como puedan. No, eso hay que hacerle seguimiento. Hay que ir si lo están cumpliendo o no le están cumpliendo. ¿Dónde están los directivos? O sea, el seguimiento de los directivos para que yo le implementara eso en los colegios. Y son cosas que podrían retribuir muchísimo en beneficio de la educación colombiana. Igual la visión de nosotros es como muy pobre. O sea, yo digo que hay que aspirar a cosas más grandes y hacer los mejores de Latinoamérica, al menos. Porque es donde estamos, estamos graves. Y después de que seamos los mejores en Latinoamérica, estar entre los 10 mejores del mundo a toda hora. Y con buenas estrategias. Y que la plata es importante, sí, es importante, claro. Y es clave que ustedes se vayan para Colombia también. Ahoritica dicen que, claro, las empresas no tienen cómo pagarles lo que ustedes se merecen por la calidad de conocimiento que tienen. Pero piensen en una cosa también. La que la felicidad más grande la van a encontrar en las sonrisas de los chinitos a los que ustedes van a ayudar. Y en la medida en que ayuden a las personas. Y eso vale más que el dinero. Gracias, Carlos. Carlos, que además, para que tal vez no lo mencionamos, además de ser, quedar dentro de los 50 finalistas del Global Teacher Prize, también fue seleccionado en el año 2011 como el mejor maestro de Colombia en el premio Compartir al Maestro. Ya ven ustedes por qué. Yo quiero hacer, Carlos nos estaba hablando de un tema importantísimo que es ese tema del curricular, de cómo darle herramientas a ese profesor para que el profesor pueda hacer un buen trabajo en el salón de clase. Esto que les voy a decir en las encuestas poco científicas que he hecho yo, el 99% de los colombianos cree que en Colombia hay un currículo. Uno se imagina que en el país hay un currículo, que es lo que los niños tienen que aprender y que debe estar en algún lado en el ministerio. No. En Colombia no existe currículo. No existe currículo nacional. Eso no es ni bueno ni malo. Hay un debate muy amplio en el mundo sobre cómo es. Pero la realidad es que Colombia un día, y es el único país de Latinoamérica que tomó esa decisión, dijo, yo voy a dejar que los colegios tomen esa decisión por su cuenta. Yo voy a escribir unos estándares muy generales y que los colegios armen su currículo por su cuenta. La realidad aplicada de eso es que se quedaron abandonados los colegios y que hoy en día los profesores los sueltan, como decía Carlos allá, a que vean a ver cómo hace. Escuela Nueva Vicky ha hecho una apuesta curricular de un calibre que se reconoce hoy en todo el mundo y es realmente apostarle a hacer materiales de alta calidad, un trabajo curricular importante. A mí me gustaría que nos cuentes, ¿qué opinas de esa realidad de Colombia sin currículo nacional? ¿Eso es algo que debería revisarse? ¿Crees que es una buena idea? ¿Cuál es la avenida para que un profesor llegue al salón de clase y sí tenga herramientas para dictar una buena clase a sus estudiantes? Bueno, como comenzamos a trabajar nosotros en las escuelas más pobres, no pobres no, las más vulnerables, las más aisladas. Ahí los docentes no tienen tiempo para planear todos los días clases maravillosas para primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Y en otros países de América Latina, seis. Entonces, algo de la apuesta nuestra es que queríamos entrar a lo pedagógico, porque los docentes no han tenido tiempo para planear bien las clases. Existen los estándares, las competencias, entre otras. Colombia sí logró algo muy importante, que es competencias ciudadanas. Eso es muy importante que el país ha hecho. Pero nosotros, al darnos cuenta que estos docentes solos, para allá invisibles, pues nosotros les apoyamos con diseño de materiales curriculares. En educación hay dos temas que siempre hay que hablar, formación de maestros y materiales educativos. Es como en una campaña de vacunación sin vacunas. Entonces, se necesitan estas dos dimensiones. Uno, el tema de formación de maestros, y ahí le echo flores a María en la Universidad del Externado, porque está haciendo cambios importantes. Tengo mis problemas con las facultades de educación, porque resulta que en las facultades de educación, ¿cómo cambia uno actitudes de docentes? Si les queremos que sepan las metodologías activas, participativas, todo lo que nos dijo Montessori, Duy y todos estos pedagogos, pero les damos conferencias magistrales sobre metodologías activas y participativas. Ahí comienza la contradicción. Entonces, lo primero era que el maestro viviera la misma metodología que iba a utilizar con sus alumnos, eso es lo que hacemos en los talleres de capacitación. Y el tema curricular era importante, ¿por qué? Porque queríamos que los niños aprenderan a aprender, que entonces ya voy a comenzar a tocar las destrezas del siglo XXI, que es lo que un computador no puede hacer, aprender a aprender, a liderar procesos, a tomar iniciativas, a pensar críticamente. Sobre eso tenemos mucho trabajo en la fundación, porque no nos quedamos con la escuelita rural multigrado. Que entre otras, en lo urbano también lo hemos hecho, ¿no? Porque es que a veces, como esto lleva tantos años, entonces, como lleva tantos años, dice, ah, eso de escuela no es más viejo. Y resulta que esa es la pedagogía del futuro, aprender lo que no hace un computador, aprender a liderar procesos, a tomar iniciativas, y especialmente, ¿saben a qué? A trabajar en equipo. Entonces, nos tocó desarrollar los materiales, textos dialogantes, donde los niños aprenden a dialogar, a tomar decisiones conjuntamente. Eso no es nuevo, es cooperative learning. Mi profesora en Stanford, Elizabeth Cohen, hablaba de eso hace 40 años. Pero eso es una cosa un poco invisible en educación en Colombia. Se habla mucho de lo personalizado, que no todo el mundo trabaja al mismo tiempo, al mismo ritmo, pero el aprendizaje colaborativo, construcción de conocimiento en grupo. Y eso implica diálogo e interacción, entre otras, paréntesis. Tenemos estudios publicados, primero en la Universidad de Londres, para que luego nos crean en Colombia, del impacto de escuela no en convivencia pacífica, comportamientos democráticos, que es lo que el país está necesitando, pedagogía para la convivencia. Entonces, nos tocó diseñar materiales dialogantes, reutilizables, porque tocó pensar en cómo impactar política pública, pero lo más interesante es que sin currículum y sin apoyar al docente con materiales que lleven a los niños habilidades de pensamiento superior y que luego apliquen conocimiento. Entonces, nos tocó desarrollar unas guías de aprendizaje, reutilizables, que permanecen en la escuela mucho tiempo, pero que son una ayuda para el docente, pero llegan al niño. Y entonces, estos niños aprenden a pensar. Y aquí empato con el tema de computadores. Yo cito mucho a un amigo mío que fue de los primeros latinoamericanos que vino a MIT, Luis Osín, del Uruguay, que fue director del Centro de Tecnología en Israel de Educación. Él me decía, mire, cuando comenzaban a llegar los computadores hace 10 años, o más tiempo atrás y tal, introducir computadores en el aula sin cambiar el modelo pedagógico es perpetuar a un costo más alto una técnica tradicional. Entonces, no engomarse mucho, porque lo que importa aquí es enseñar, aprender a aprender, aprender a pensar y solucionar problemas en equipo. Entonces, eso es muy importante, y para eso nos tocó meternos en lo pedagógico, en lo curricular, y ayudar a los docentes y llegar al niño. Entonces, hemos podido tener las evidencias tan importantes que internacionalmente son más reconocidas que en Colombia, porque a nosotros se nos pierde el saber acumulado científico. Ese es el gran problema en el sector educativo. No construimos sobre lo anterior. Y como los resultados no coinciden con los momentos políticos, entonces, cualquier persona nueva que llegue a hacer algo flashy, interesante, rapidito, pero no se construye sobre lo anterior. Entonces, sobre esto se requiere mucho más profundidad, mucho más análisis, pero lo único que yo tengo que decirles es, lo pedagógico es fundamental, porque todas las reformas son administrativas, y nunca tocan lo esencial, el meollo. Entonces, la parte curricular es fundamental, y eso es lo que nos ayudó a llevar a los resultados que están más estudiados afuera casi que en Colombia. Gracias, Vicky. Y ahí yo también meto la cucharada para que ustedes hagan el siguiente ejercicio mental de lo que significa que no haya materiales. Acuérdense cuando, y seguramente a todos les pasó, llegaron un día al colegio, primer día de colegio, y por alguna razón no tenían el libro, porque su mamá no se los había comprado, porque se había agotado en la Panamericana, y entonces no tenían libro. Y duraron una semana sin libro. Acuérdense de esa semana o esos cinco días que duraron sin libro. ¡Drama! Mientras ustedes no tenían ni idea qué hacer, todos sus amigos del curso estaban aprendiendo con libro, y sabían qué ejercicios tenían que hacer, todo estaba alrededor de un buen material curricular. Sin libro, aprenden el 90% de los niños en Colombia. La realidad de esa renuncia a hacer materiales curriculares de alto nivel, es una cosa de la que son víctimas la gran mayoría de niños y niñas en Colombia, porque bajo la excusa de la autonomía, convertimos la autonomía en realidad en una excusa de abandono, y ese es un tema que es absolutamente dramático. Antonio, ahí, y a pesar de que tú no eres el pedagogo de la mesa, tuviste un gran rol en uno de los programas que yo creo que en ese punto, precisamente, de materiales de alto nivel, de evidencia llevada hasta el salón de clase, ha funcionado, que es el programa Todos Aprender. Y más allá del programa, que por supuesto, nos lo puedes describir un poco, me gustaría que nos cuentes por qué eso sí funcionó. ¿Cómo fue ese proceso de concepción que finalmente ha hecho que hoy en día haya unos niños, y además los más vulnerables, que están aprendiendo más rápido y que están logrando buenos resultados? Yo creo que funciona porque se aplicó lo que se sabía que hay que hacer. Y yo insisto en lo que dicen María, Carlos y Vicky, se sabe lo que hay que hacer, vamos a hacerlo. Y se midió. Entonces, al poder medir, nosotros podemos demostrar que está funcionando. Y yo creo que esa es una de las grandes diferencias que hay. A estos programas hay que darle continuidad. A todos aprender. Hay que darles continuidad. Pero no están obligados los encargados a darle continuidad. Por lo cual yo creo que el rol de la sociedad y de los padres de familia es fundamental. Voy a poner varios ejemplos sueltos que ilustren lo que estoy tratando de decir. Barranquilla es la ciudad que más ha progresado en los últimos 15 años en todo sentido en Colombia. ¿Verdad? En la educación hay unas mejoras sustanciales. Sin embargo, todavía estamos rezagados del promedio nacional. Pero cuando uno le pregunta a los padres de familia si están recibiendo sus hijos una educación de calidad, el 96% dice sí. Y la respuesta en verdad es no. Porque la educación no es buena. Solo que la comparación, y esta es como la forma como la mente funciona, venía de no estar en el colegio a estar cuatro horas en el colegio y recibir un refrigerio. Por lo cual, la relativización de la respuesta es absolutamente válida. Ahí está. Punto uno. Punto dos. Lo que tú decías, Luis, y maravilloso moderador que tenemos, porque conoce muy bien el tema. Currículo. El único departamento, hasta donde yo conozca, que tiene currículo, es Santander. Y adivinen qué. Santander es el mejor departamento en las pruebas que tiene Colombia. ¿Verdad? Ahora, profesores. Aquí tenemos a Carlos Sánchez, que es el James de los profesores. Pero, entonces tú dices, bueno, yo quiero todo James. Sí, todo James. Se puede. La Fundación Compartir, que premió merecidamente a Carlos Sánchez, hizo un trabajo maravilloso con los mejores economistas y pedagogos del país diciendo qué es lo que hay que hacer. ¿Qué pasó con eso? Nada. Nadie se interesó. Porque a todas estas, otro de los temas, y esto es un tema de discusión posterior con panel, y si nos vuelven a invitar, es que, es que, no hay superintendencia de educación. Al no haber superintendencia de educación, nadie tiene la obligación de hacerle seguimiento a las cosas que se están haciendo. Entonces, muchos programas quedan abandonados, no hay continuidad, etcétera, etcétera. El otro tema que, al cual yo me quería referir, por ejemplo, los maestros hacen paros permanentemente. Esos paros son asustadores, en verdad, porque es que a uno no le gusta la violencia. Y esos paros hay piedras, y hay rollos, y hay peleas, y tal, y eso no está bien. El último, uno de los últimos paros, Luis, se resolvió aumentando los sueldos a los maestros, que es el 70% de lo que gastamos en la educación, que es como el 5% del PIB, por cierto, no es una cosa despreciable, estamos en un promedio de América Latina, a cambio de que se dejaran medir lo que es lógico por primera vez. Al profesor hay que medirlo no en función de lo que él sabe, sino de lo que él enseña, eso es lógico. Y se establecerán unas filmaciones al estilo de Chile. Hoy en día, nadie sabe cómo va eso. Yo, porque desocupado, me he metido a averiguar, y sé cómo va eso. Y eso no va bien, eso va muy mal, es decir, los profesores, la mayoría, con excepción de James, aquí presente, no enseñan bien, pero a pesar de que se comprometieron a hacer medidos, la medición les está yendo mal. ¿Quién habla de eso? Nadie. ¿Por qué? No es atractivo. ¿Por qué? No hay una superintendencia. Vuelvo a lo mío, observatorios para que hagan mediciones permanentes y, de alguna forma, induzcan la voluntad política y el compromiso de los alcaldes para que hagan la tarea. El tema de plata, si quieren, lo tratamos al final, porque hay una propuesta bien, bien interesante, ahora que viene la discusión del sistema general de participaciones, lo que más impacta, además de profesores en educación, muchos de ustedes lo saben, es la primera infancia. La primera infancia es clave. Las brechas de los primeros cinco años no se cierran nunca, nunca, nunca. Un niño de primero, de primaria, de una escuela rural, sabe, 350 palabras, uno de una escuela privada, urbana, sabe 3.500 palabras, y eso está en primera infancia. En el sistema general de participaciones hay que poner plata garantizada de fuente recurrente de primera infancia y hay que ver cómo se reparte más la plata de acuerdo a las brechas. Pero yo ahora dejo hasta ahí. Muchas gracias. Gracias, Antonio. Sí, y ahorita en los minutos que nos quedan ese es un tema del que queremos hablar. María, yo te voy a pedir una opinión muy sincera con toda la transparencia y digamos que la tranquilidad de un foro académico porque tú has visto, María fue miembro de la comisión negociadora del, precisamente, de ese sistema de evaluación del que nos está hablando Antonio. estuvo muy juiciosamente diseñando el proceso, estuvo y vio y fue testigo de ese mano a mano con el sindicato. A mí me gustaría que tú nos hables del sindicato. ¿Qué opinas? Ese es un tema que, no, de verdad. ¿Y por qué hago eso? Porque es uno de esos temas tabú, no se puede hablar. Pero el concepto es bueno. Además, yo no estoy diciendo nada, María nos va a decir, vamos a ver si María dice que el concepto es bueno. Pero me encantaría que el estado del tema del sindicato en Colombia, ¿cómo lo ves? Es un sindicato que contribuye, que no, tú estás en el sector y me encantaría oír tu opinión y además los conoces personalmente, tuviste que negociar con ellos. Bueno, esto es un foro con preguntas sorpresas desarrollando mis habilidades del siglo XXI. Tuve la oportunidad de trabajar en la mesa de negociación y justamente la semana pasada tuvimos un foro que se llama La educación importa en el cual estaba John Avila que trabajó con nosotros en las negociaciones de la evaluación. ¿Cómo veo yo el sindicato? Yo siento que el sindicato nació por una muy buena razón. Yo creo que el sindicato al inicio se pensaba la educación, se pensaba lo académico. Hoy en día yo creo que el sindicato le apunta a otras políticas. Entonces, yo siento que el sindicato se está desviando hacia el tema de salarios, hacia el tema político y no al tema central que es el tema del aprendizaje. Y yo creo que como país y ustedes como futuros líderes políticos, emprendedores, padres y que van a regresar a Colombia, ustedes tienen que poner en el centro el tema del aprendizaje. Y que el sindicato también ponga en el centro el tema del aprendizaje. Y para eso pues hay varias formas de hacerlo. Entonces, me voy a salir de la pregunta del sindicato y me voy a ir rápidamente al tema de los aprendizajes para apoyar también lo que decía Antonio. Y es, hay cuatro elementos para el aprendizaje. Uno, estudiantes preparados. Los famosos mil días que van desde la gestación hasta los dos primeros años donde hay temas de salud, de nutrición y ahí podemos desarrollar lo mejor en los estudiantes. Está comprobado que el peso del cerebro, entre más pese su cerebro, va a tener un mejor SAT. Impacto negativo en personas como yo que tiene la cabeza chiquita. Entonces, recuerden, alimentación y nutrición. Lo otro, enseñanza eficaz que hemos venido hablando de tener los mejores profesores. Lo tercero para poner el debate sobre el aprendizaje es el tema curricular que quisiera retomar dos cosas. Como decía Luis, está la ley de la autonomía curricular en Colombia. Usted puede enseñar lo que quiera, hay como siete materias específicas, pero yo creo que cualquier maestro colombiano o cualquier maestro del mundo sabe la importancia del lenguaje. Los niños que estemos graduando tienen que poder interpretar la etiqueta de un medicamento, pero también disfrutar una gran obra literaria y eso yo creo que nadie nos lo pone en cuestión. Los niños que debemos estar graduando tienen que tener racionamiento matemático, poder hacer un presupuesto familiar, eso lo tienen que hacer. Entonces, no sé si el camino va a ser seguir pensando en que estamos en el 92 cuando ustedes estaban naciendo, es decir, que seguimos como toda su vida con la misma regla o empezarnos y hacer una reforma y decir de pronto queremos que los niños tengan las mismas oportunidades y que todos tengan unas habilidades en lenguaje y todos tengan unas habilidades en matemáticas. ciencias sociales de pronto no por la diversidad y riqueza que tiene nuestro país. Por último, los directivos docentes de escuela que es un tema que no hemos tocado y necesitamos gestores institucionales calificados y ahí Empresarios por la Educación tiene un programa que se llama Rectores Líderes Transformadores que es el único programa en Colombia que le apunta a formar esos gestores de escuela. Entonces, no olvidemos a esos gestores que tienen un impacto en los estudiantes y en los profesores que le hagan retroalimentación a los profesores y de cierta manera en esa evaluación que va a ocurrir que negociamos con el sindicato para que haya retroalimentación y tengamos los mejores profesores y de esa manera tengamos los mejores aprendizajes en los estudiantes en las áreas cognitivas pero también en habilidades socioemocionales. Gracias. Gracias. Andrea Schleicher que es el director de Educación de PISA tiene una frase que a mí me parece buenísima y es dice cada país tiene el sindicato que se merece y yo creo que eso a veces ilustra la realidad de los sindicatos que desafortunadamente no necesariamente son un aliado del gobierno y en los países que tienen educación muy buena claro siempre en los sindicatos hay un tema de controversia y contención y eso es bueno pero también hay un tema de alianza y trabajo conjunto que es un tema tremendamente importante. Efectivamente creo que ahorita hagamos un poquito un cambio en términos de temas y hablemos de plata. Ustedes todos han oído hablar que es que en Colombia no hay plata suficiente para la educación que no hay plata que no hay plata y siempre repetimos la misma historia de que no hay plata sin embargo Colombia como nos lo dijeron varios funcionarios de gobierno dedica el mayor presupuesto nacional a la educación por encima del presupuesto de defensa eso no es menor pocos países del mundo destinan el mayor rubro de su presupuesto al tema educativo el porcentaje del PIB podría ser mejor pero no es un porcentaje del PIB que esté particularmente por debajo del promedio y sin embargo esos recursos como que no fluyen correctamente porque no llegan a que el estudiante realmente pueda aprender y yo voy a arrancar por hacerle una pregunta a Carlos y es a mí me gustaría Carlos que usted nos cuente usted en su colegio ¿qué plata ve que llega al colegio? cuando usted ve cómo se refleja la plata que pagan los Colombia ¿cómo llega al colegio? ¿usted cómo la ve? ¿en qué llega? ¿en qué se manifiesta? bueno los sueldos de ustedes ¿en qué más? si la veo pues yo creo que la plata que hay en el en el país primero no, no es suficiente y de Ñapa a la poca que ahí se la roban no, pero no toda porque yo digo alcanzo un poquitico para dejar los elefantes blancos o sea a mí me da tristeza cuando pasaban un programa que decían que el mamut por decir elefante blanco pero es que era exagerado lo que se tumbaban ahí yo digo ¿cómo es posible que con tan buenos ingenieros que calculan esas obras milimétricamente donde sacan todos los porcentajes y sacan lo de la ganancia y todo y se escachan en más de la mitad está pasando o sea y lo más triste de todo es que el sistema el sistema judicial no funciona eso saben todo el mundo denuncia se rasga las vestiduras y no pasa nada entonces yo digo que ahí clave mejorar el sistema judicial también segundo clave que también le inyecten un poquitico más del producto interno bruto en mi municipio no hay tanto problema porque nosotros decimos este año precisamente tuvimos la oportunidad de ir a pedir un apoyo entonces el padre Enriquito vaya usted que el alcalde es amigo mío entonces yo le dije señor alcalde los puede apoyar necesitamos 8 millones para comprar estas cosas para repotenciar unos equipos de edición de video mucho gusto Enriquito entonces díganos las necesidades no mejor pasenos al colegio la plata porque yo sé que aquí se queda la mitad en el municipio entonces él nos transfirió toda la plata para que la manejaran los salesianos y resulta que entonces nosotros hicimos las cuentas con los alumnos cotizaciones y todo eso y vamos a comprar de entrada 19,5% se fue en impuestos que pro-wis pro-ancianato pro-yo no sé qué más entonces nosotros con los muchachos reunión otra vez toca descontar cosas aquí descontamos unas cositas y fuimos a comprar a pasarle a la secretaria que eso era lo que queríamos ya 19% además se iba en el IVA yo decía entonces como que el alcalde realmente no se la roban toda porque imagínense ya vamos perdiendo 38% ahí y así era más o menos como el manejo todo entra por sistema general de participaciones y toda la plata que se maneja en el municipio nos tienen en cuenta al colegio para en qué queremos invertirla y todo eso usted más o menos cuánto cree usted que llega en plata en un año cuánto siente que ustedes puedan administrar más allá de todo lo demás yo iba a preguntar y hasta los rubros en los que se debe gastar y que son aproximadamente 62 millones es un promedio por el número de estudiantes que llega la plata 2 millones y pico como no es menos es como 900 y pico eso es lo que les llega para administrar no el gasto público sino lo que le llega al colegio para que el colegio pueda disponer gratuidad de la educación y todo eso llega ahí incluido el sistema general de participaciones es un leviatán es una cosa gigantesca y es una de las columnas vertebrales de cómo fluyen los recursos desde la nación hacia las entidades territoriales no sólo para educación pero de manera muy importante para el tema de educación luego cuando uno entiende el SGP y la ley que lo regula realmente ahí está la clave y la nuez de en qué medida el país va a poder o no destinar y cómo de manera más eficiente recursos al tema educativo y nos prometió Antonio que hay una propuesta pero yo quiero un recuento rápido de dónde venimos porque yo creo que importa esto primero este país si echa uno hacia atrás y esta es como una opinión muy particular mía nosotros tuvimos una constitución desde el 86 hasta el 91 duró casi 100 años más de 100 años que era súper centralista y súper autoritaria y que no reconocía que somos un país de regiones geográficamente inclusive de difícil comunicación entre sí no es sino leer la historia del siglo XVII XVIII y XIX para que veamos la disputa que había entre Cartagena de India y Santa Fe de Bota porque era dificilísimo comunicarse unos con los otros entonces eso se acepta en la constitución del 91 y se reconoce que somos un país de regiones y se dice señores regiones cojan cojan así literalmente ahí les va la plata de educación ahí les va la plata de agua y saneamiento básico y ahí les va la plata de la salud las regiones no estaban preparadas para recibir eso de ninguna manera no tenían algo que hoy en día es esencial en el desarrollo y que tiene que ver con todas estas nuevas teorías de Robinson pero antes del señor que a lo mejor ustedes conocen que tiene que ver con el neoinstitucionalismo no estábamos preparados que la plata se nos otorga sin condiciones sin condiciones y que se hace con eso nada de nada la educación en las regiones no mejoró en los primeros 10 años del sistema general de participaciones luego se puso como requisito que se daba plata por alumno matriculado y ahí empezó más o menos a funcionar las cosas pero duramos un momento en que eso no estaba funcionando correctamente bien aparecieron un millón de alumnos fantasma llegamos a tener indicadores de un profesor por cada 14 alumnos lo cual no es deseable en ninguna parte del mundo simplemente porque el nombramiento de alumnos se volvió una cuota burocrática de ese monstruo terrible que es el clientelismo ahora hoy en día ¿cuánto se da? Luis, corrígeme aquí no sé si es como entre un millón y medio y dos millones por alumno año matriculado más o menos alrededor de eso esa plata la verdad no alcanza no alcanza por lo cual todas las ciudades y regiones que tengan su educación descentralizada acreditada certificada como se llame tienen que poner plata propia no hay de otra entonces quienes ponen plata propia quienes más plata tienen quienes más plata tienen Bogotá Pedellín Cali para aquí entonces la brecha se está ampliando espantosamente les doy un número del índice sintético de calidad solamente miren Costa Atlántica Atlántico aquí está el gobernador 5.90 Sucre 4.90 esto es la medida del índice sintético del último año Sogamoso Boyacá 7.09 Quibdó 4.50 eso es lamentable entonces hay unos señores que se llaman Jorlan Ayala y Jaime Bonet que están proponiendo un sistema diferente que se llama transferencias de igualación que tiene que ver con que la plata del sistema general de participaciones hoy se reparte por necesidades básicas insatisfechas y por habitantes ellos dicen métanle un componente de brecha fiscal es decir denle más plata quien más plata necesita pero siempre y cuando ellos hagan esfuerzos locales Chocó te voy a dar dos pesos pero tú haces esfuerzo fiscal para conseguir un peso más y eso genera eventualmente unos incentivos en la dirección correcta y unos controles adecuados entonces esa discusión está sobre el tapete pero importa Luis importa que se amplíe la base del sistema general porque si es un sistema de suma cero va a haber una pelea regional y no va a funcionar para nada entonces ese es el tema que me parece que que importa mucho los esfuerzos fiscales son importantes creo que esa discusión vale la pena tenerla y en realidad hay un asunto que se sabe y yo termino con esto hace tres días se lanzó lo que yo creo que debe ser un documento estrella para cualquiera de los presidentes para el presidente que gane es el documento de la comisión de gasto público la desigualdad en Colombia se resume así en la economía de mercado como dije produce desigualdades inevitables se cierran de dos maneras con impuestos o con gasto social Colombia fracasa en ambos casos el Gini después de impuestos es igual al Gini antes de impuestos es decir no estamos haciendo lo que debe ser no estamos grabando a los que tienen plata y segundo el gasto social después de impuestos después de gasto social el Gini es peor que antes es decir estamos mandando un pocotón de plata a gente que no lo necesita si uno pudiera hacer una reforma de mirar todo el tema de subsidios sobre todo las pensiones que son absolutamente onerosas y estrambóticas podría buscar la manera y creo que tendría una justificación moral impecable y política para transmitir eso a más plata para educación pero con condiciones y con medidas hasta aquí termino gracias y les digo esto es tema de una tesis de algunos de ustedes y no lo digo en chiste de verdad yo estoy absolutamente convencido que necesitamos que estudiantes como ustedes estudien juiciosamente ese marco institucional de la educación colombiana y lleven propuestas cuando yo era un estudiante acá hace 11 años buena parte de lo que hice fue eso Vicky también hizo eso cuando estaba en Stanford y esas cosas sirven cuando uno regresa y ha tenido el tiempo de estudiar y Colombia necesita desesperadamente que haya un estudio de ese nivel institucional para generar transformaciones Vicky tú has estado y a pesar de que Escuela Nueva ha venido evolucionando ya no solamente hacia el tema rural sino que ya está hoy en día en el tema de educación urbana pero una de las cosas que tú más has notado y has valientemente además denunciado es que no hay plata para la educación rural cuéntanos primero por qué no hay pero segundo por qué se necesita una plata particular para la educación rural pues yo no sé mucho de las platas en este momento estoy un poco alejada de esa parte pero lo que sí está claro para mí es con Escuela Nueva comenzó en lo rural no nos quedamos ahí lo hicimos en lo urbano Escuela Activa Urbana para niños desplazados y en todo hemos tenido evidencia científica de resultados últimamente hicimos seis, siete organizaciones nos juntamos que se llama a conformar un programa que se llama Educapaz que somos Fe y Alegría yo soy de la Junta Directiva de Fe y Alegría Fundación Escuela Nueva Fundación para la Paz y la Reconciliación Aulas en Paz de Enrique Chausen la Universidad de los Andes la Universidad de los Andes la parte de evaluación y Universidad Javeriana Cali entonces somos siete organizaciones trabajando y recibimos un apoyo de Pórticos una ONG holandesa y con eso estamos trabajando juntos en las zonas difíciles donde nacieron las FARC por ejemplo en el Tolima entonces estamos trabajando ahí y parte de mi ilusión era ver aquí al Ministro de Hacienda porque resulta que no hay recursos para estos programas de educación rural que es donde está el quiz del asunto entonces y pues yo no es que critique que la universidad y que más pero cuando a mí me tocó ser viceministra invertimos la pirámide más plata para la base para primera infancia y para la básica es decir cuando hay un continente que no entiende lo que lee cuando el 50% de los niños en cuarto grado de primaria en América Latina no entienden lo que leen que democracia es decir entonces ese es un y yo llevo en esto muchísimos años es porque yo inicialmente soy socióloga pero estoy convencida que sin educación básica de calidad y sin primera infancia de calidad no puede haber nada no hay desarrollo económico no hay desarrollo social no podemos sostener las metas en salud no podemos introducir la educación para ayudar al cambio climático con el Brookings Institute he trabajado muchísimo y tenemos toda esta claridad pero entonces llega uno yo venía muy motivada para ver al doctor Cárdenas para decirle porque no pero es que pero es que pero es que no pero es que es en serio esto es lo principal para el tema de postacuerdos en este momento a pesar de que ya estoy metido en el urbano y escuela nueva se adaptó al urbano y le dimos al sector privado al sector en Manizales empresas privadas que movieran esto la LUCER otros para mostrar que si se puede mejorar la calidad pero entonces en este momento es muy triste que no hay recursos para la educación rural en el postacuerdo en este momento imagínese el 16% de los chicos que se gradúan de bachilleros en las olas rurales afectadas por el conflicto solamente 16% de los jóvenes se gradúan o sea ¿a dónde van ellos? entonces eso es preocupante porque esta es una prioridad para el país muchas gracias Vicky vamos queremos ya dar espacio para preguntas para tener un espacio para que ustedes puedan participar yo quería cerrar simplemente con una frasecita que a mí me parece y es una invitación muy directa que les hago a todos que les hacemos desde este panel una frase de un juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos muy famoso que se llamaba Oliver Wendell Holmes que tiene una frase que a mí me parece que ilustra nuestra problemática educativa y él decía I wouldn't give a fig for simplicity on the side of complexity but I would give my life for simplicity on the other side of complexity ¿y por qué digo eso? porque a veces analizamos el problema educativo colombiano desde el simplismo y si nosotros queremos transformar el sistema educativo colombiano hay que atravesar esa complejidad si a ustedes les gusta la educación léanse la ley 115 léanse la ley 30 entiendan cómo funciona la financiación educativa y acá lo pueden hacer gástenle tiempo a eso porque si seguimos simplemente exigiendo cosas superficiales los políticos rápidamente reciben ese incentivo y no hacen nada distinto de poner un nuevo cuadro o descolgar el cuadro antiguo y colgar el cuadro nuevo y en ese sentido pocas personas más calificadas y con más ventajas que ustedes para abordar esa misión que yo creo que es tremendamente importante entonces con eso les quiero pedir que le agradezcamos a todos nuestros panelistas y procedamos a preguntas mil gracias a todos buenas tardes mi nombre es Melissa White y soy estudiante de biología de la Universidad de Maryland pero mi hermanito está estudiando licenciatura en filosofía en la Universidad de Antioquia y cuando mi hermanito nos dijo quiero estudiar filosofía fue un despelote en la familia todos le querían cambiar la mentalidad entonces mi pregunta en este momento es que vamos a hacer primero para desestigmatizar que ser profesores no está mal y como vamos a impulsar a los jóvenes a que sigan en estas carreras gracias Melissa yo también soy bióloga pero pues caí en este mundo de la educación y les aseguro que uno no sale de acá porque hay mucho que hacer ¿qué hacemos con tu hermanito? yo creo que hay que como dijimos dignificar la profesión de docente y para eso empecemos a hablar de educación empecemos a tomar decisiones en educación basada en evidencia empecemos a reconocer mejor la educación no significa subir salarios y que sigan haciendo lo mismo como decía Carlos lo que debemos hacer es tener información de que nuestros docentes son mejores y como son mejores son mejor remunerados y como tenemos a los mejores en la educación pues también su profesión va a ser mirada desde otro lado entonces ahí está en manos de ustedes está en manos de ustedes que hablemos de educación que movilicemos vuelvo y digo padres políticos alianzas público-privadas a que hablemos de educación y a que nos enfoquemos inciso en el aprendizaje y seguramente que como es tu hermano va a ser un excelente docente porque pues tendremos otro James en la educación una notación hay un documento extraordinario que escribió García Márquez como miembro de la Comisión de Sabios y creo que ya es un documento muy popular que se llama Un país al alcance de los niños Gabo dice textualmente estoy absolutamente convencido de que la felicidad tiene que ver con que uno haga únicamente lo que a uno le gusta eso tiene un contenido profundo en cuanto a que se trata a la larga la vida de hacer lo que tú valoras y la clave de la educación en mi opinión está en descubrir tempranamente las vocaciones ese es el secreto descubrir tempranamente las vocaciones los empresarios colegas míos se quejan de que le faltan técnicos e ingenieros y alguien algún escritor famoso de hecho que aquí hay muchos poetas que hacemos si les gusta la poesía que vamos a hacer la clave es tener buenos profesores Carlos en todas las materias que hagan que a los niños les guste tanto la filosofía como el fútbol o la matemática pero creo que tu hermano va a ser feliz que es lo que importa buenas tardes mi nombre es Yesenia yo soy estudiante de doctorado de antropología en México me encantó la última intervención de Vicky porque a donde van los jóvenes por ejemplo en el pacífico colombiano cuando terminan el bachillerato los que logran terminar van a las bandas criminales y a los carteles de narcotráfico porque son las posibilidades de movilización social porque el narco también genera un proceso de movilización social para estos jóvenes también teniendo en cuenta que muchas escuelas en el pacífico hoy en día son centros para la producción y comercialización de la cocaína es decir ha habido un desplazamiento pedagógico de las escuelas en esas economías del narcotráfico el panorama es realmente preocupante no obstante las organizaciones afrodescendientes a partir del enfoque diferencial de la ineducación de la cátedra de estudios afrocolombianos y de esa flexibilidad de currículo han logrado implementar metodologías pedagógicas en la defensa del territorio de los conocimientos ancestrales a mí me gustaría saber cómo tú ves la implementación de un enfoque diferencial de la educación educación indígena educación afrodescendiente como una posibilidad en esta transición hacia un posible posconflicto en Colombia para generar unas condiciones reales de movilización social en el campo educativo para los jóvenes afrodescendientes en el Pacífico eso es fundamental yo puedo decir hace como unos 10 años más de 10 años más de 10 años existía el plan de desarrollo el PLAIDECOP plan de desarrollo integral de la costa pacífica y miro a mis amigos caleños y estuvimos muy metidos en la costa pacífica nosotros Colombia es el tercer país en las Américas con mayor población afro primero Estados Unidos luego Brasil y luego Colombia lo digo porque estuve el año pasado en Chicago en una conferencia EDLOC Education for Leaders of Color muy interesante eso entonces estuvimos muy metidos en la costa pacífica recuperamos los cuentos los juegos las tradiciones de la costa pacífica entonces eso hay que hacerlo hay que adaptarse culturalmente a estas regiones para mí ha sido muy lindo cuando me encuentro con personas de la costa pacífica ay yo estudié en una escuelita bueno ahora hay muchas que solo tienen el nombre y no tienen nada por dentro pero eso ha ocurrido mucho porque se quedaron con lo que hicimos hace tantos años cuando se llegaron a las 20 mil escuelas eso es fundamental otra cosa que hemos hecho ahorita con Sura por ejemplo acabamos de producir para las etnias toda una concepción del conocimiento sobre nuestras etnias con metodología escuela nueva por cierto entonces hay que seguir con esos esfuerzos si se requieren estrategias flexibles adaptables localmente y culturalmente y se ha hecho mucho pero vuelve y hay que reinventar la rueda otra vez porque cada uno viene a reinventar de nuevo y no se construye sobre el saber acumulado existente ese es el gran problema en educación lo que tú dices es lo que hay que hacer déjame yo quiero añadir una cosa de experiencia que está pasando en Colombia como para prevenir unos riesgos que tiene a veces el tema en Colombia hasta hace algunos años había un debate muy profundo para sacar adelante una cosa que se llama el CEIP que es el sistema educativo indígena propio que básicamente consistía en que a las comunidades indígenas se les tratara como secretarías de educación con la consecuente entrega de recursos a esas comunidades indígenas para que los recursos de la educación los manejaran autónomamente y no los manejaran las respectivas secretarías de educación eso suena como una idea noble y como una idea muy buena la implementación y no solo la implementación sino buena parte de esa concepción ha sido catastrófica y catastrófica ¿para quién? para esos niños porque bajo la lógica de la autonomía del sistema educativo propio lo que se ha hecho es que se han bajado todos los estándares y esos niños lo que están es quedando condenados a mayor segregación y a menor calidad entonces un llamado que hago yo es que esas miradas siempre hay que hacerlas con una lógica de derechos de los niños y pensando siempre en una barra que no signifique como eres comunidad afro como eres comunidad indígena entonces no te preocupes tú puedes tener barras más bajitas y ese es un tema pues que finalmente es una condena a mayor segregación Hola muchas gracias primero que todo por venir mi nombre es Andrés yo vengo de CUNY The City University of New York y quiero preguntar ustedes que nos recomiendan a nosotros que estamos aquí desarrollándonos profesionalmente académicamente pero que queremos contribuir al país yo en 3, 5 años estaré allá otra vez y eso es para todos pues que se suban a la causa que se suban a la causa y que no les dé por inventar algo nuevo sino construir sobre lo que ya está probado ¿no es cierto? es bienvenidos a la causa y cuando quieras te doy mi tarjeta para que nos busquemos en Bogotá yo diría una cosa muy breve yo creo que tenemos un reto verdaderamente sustancial en términos del servicio público en Colombia en este momento el servicio público colombiano es un expulsador de talento y eso es una cosa dramática que tenemos todos que mirar y mirar con detalle porque deberíamos ser capaces y yo soy uno de los que salí expulsado del servicio público con 6 investigaciones de toda clase de cosas que le destruyen a uno la vida por medírsele a ese proceso creo que lo volvería a hacer yo presté servicio militar porque creía que era importante luego fui viceministro porque creía que había que servirle a mi país pero las condiciones fundamentales para ser servidor público hoy no están dadas y tenemos que defender esa posibilidad de que los jóvenes como ustedes puedan ir ser servidores públicos sin que eso signifique exponer sus vidas sus patrimonios y sus reputaciones porque sin esa posibilidad va a ser imposible construir país luego yo los invito a que vayan sean servidores públicos y ojalá se queden tengo una pequeña sigue 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 yo también quiero decirle que para Colombia sería valiosísimo que ustedes regresaran yo le he preguntado por algunos y no hay las garantías no los sueldos regular son analicen si no son ustedes los que van a sembrar la semilla para las siguientes generaciones quien más entonces yo si los invito primero esas actitudes que esas competencias que desarrollan líderes competencias comunicativas de tolerancia de innovación de creatividad todo eso que están haciendo los que están organizando eso están desarrollando unas competencias que les van a servir cuando vayan allá al mundo laboral y entonces yo a ustedes les quiero decir que oportunidades si van a haber claro hay algunos que se van a quedar sin empleo porque las TIC van a reemplazar muchos empleos pero no se preocupen que van a nacer más recuerden cuando la era industrial acabó con cualquier cantidad de empleos aparecieron otros lo mismo nos va a pasar a nosotros también va a haber una reingeniería y los puestos pues van a ser reemplazados pero esperamos de ustedes que sean muy creativos muy innovadores que no se peguen tanto de la plata y que le aporten a pensar en un país mejor porque lo vamos a hacer de todas maneras pero con la ayuda de ustedes más rápido excuse for my in spanish my name is cc i'm from china i go to school at harvard grad school of education it seems like we've been talking a lot about education quality one of the biggest problem is that there's no curriculum no standard and no extended process in schools and if we look at education system here and in china seems like educators are having a different conversation and lots of people are saying having curriculum is bad what if we don't have a standard process what if we just have children go to school do work on projects and find what they are passionate about through like making something this is whole the whole project-based learning concept so this difference of focus really fascinates me i'm just curious what's your thoughts to the panel about when is a good time for colombia to embed this whole different mindset to think about education is it really a thing for developing countries like china and colombia thank you hi ni hao ok so curriculum in colombia the best 10 countries in pisa have curriculum the top 10 and it's about learning so i think it's a good moment to change the 1992 law that told you what you have to learn never change how you have to teach it be free as teachers to teach how you want to teach if somebody tell me how i have to teach my classes i will not do it but if somebody tell me this is what your kids need to know and need to do i'm ok and i will have all the tools to do it so i think it's a good moment to start as i said in mathematics and spanish and and language i don't know if somebody wants to add something well muchas gracias a todos por todos sus comentarios maria carlos vicky luis enrique y antonio para no dañar la tradición de la conferencia la última pregunta para todos incluido luis enrique como se imaginan o que esperan de colombia en el 2040 en términos de educación y preguntas respuestas de una frase bueno listo una vez más tome yo creo que en educación el 2040 estén todos ustedes allá varios trabajando en educación tomando decisiones basados en evidencia sabiendo que funciona y que no funciona y enfocados en el aprendizaje bueno yo creo que para el 2040 colombia pues va a estar muy posicionado a nivel de educación pero gracias a que se han adoptado varias medidas entre ellas por ejemplo cambiar las normas que hay actualmente para la vinculación de los docentes en esa época ya todos los del estatuto viejito que somos nosotros habremos salido imagínense ustedes esto salió una norma por ahí un paro que hicimos dentro de 10 días tenemos otro el 10 y el 11 hay paro de docentes otra vez pero lo que me preocupa es que en esos paros por ejemplo bueno pedimos mucho hicimos uno el año pasado que duró como un mes y el gobierno se comprometió con 24 puntos y ahorita vamos a pelear porque no han cumplido lo que hicimos el año pasado ¿pero usted va a ir a paro? no yo no tengo tiempo pero bueno independiente de eso yo soy muy optimista siempre y yo creo que todo va a mejorar y dentro de las cosas que nos van a permitir mejorar está también en hacerle seguimiento a los profesores yo digo que hay que uno ser como más consciente si yo soy consciente de que estoy aportando las cosas y que estoy haciendo el bien ¿de qué me preocupa? que me evalúen entonces yo considero que debe haber una evaluación formativa y que le digan a uno usted está fallando en esto y vea profe hay que mejorar en estas cosas y que lo evalúen en las cosas que se necesitan para cumplir con estándares internacionales o cosas así que pensemos en la globalización de un país y hay que dejar de encerrarnos tanto y vamos a abrirnos más a todo el mundo y pues en general a mí me parece que la clave pues independiente de las películas de las políticas gubernamentales está en los docentes y es necesario para que ellos funcionen bien también el acompañamiento de los padres de familia y de las familias que nos tienen como abandonados o sea no es suficiente con lo que nosotros hacemos porque cuando lleguen al hogar se puede estar desbaratando todo entonces a ellos hay también que concientizarlos y meterlos en el cuento pero va muy bien yo creo que la prueba de fuego de una sociedad lo que mide de manera contundente una sociedad es una sociedad a la que sus ciudadanos estén dispuestos a entregarles a sus hijos y entregarle sus hijos a una sociedad es preferir mandarle a sus hijos a los colegios públicos y no a los privados yo me sueño con que en 2040 mis hijos escojan mandar a mis nietos a colegios públicos pensando un poco en los 30 40 años en el 2040 indudablemente ya no más clases académicas frontales de maestros que dictan clase el cambio de paradigma pedagógico que dije de ir de transmisión de conocimientos porque el conocimiento viene empaquetado en muchas formas sino a construcción social del conocimiento eso es lo esencial del paradigma pedagógico el nuevo rol del docente ya no puede ser una persona que solo transmite información sino una guía un coach un gerente es otro rol distinto para el docente las aulas de clase no solamente conocimiento académico sino los personal skills las habilidades socioemocionales eso es fundamental la escuela es como una comunidad de colaboración donde está la gente construyendo cosas en equipo no como lo estamos viendo ahorita todavía con la clase que conocemos tradicionalmente es que yo comparo con salud el sector salud si yo traigo un médico de hace 100 años a un hospital hoy en día ese médico está loco porque todo cambió si yo traigo un maestro de hace 100 años a una clase hoy en día a una escuela inclusive en colegios de estrato alto no está tan perdido porque todo ha cambiado menos la manera de aprender entonces ahí es donde está lo esencial entonces eso es lo fundamental nuevo rol del docente y la escuela como una comunidad que se colabora entre sí solucionando problemas pero ya de último no me dejaron mucho vino pero yo le sugeriría que el próximo ministro de educación nos nombre a nosotros como miembros de su panel y lo asesoramos gratis no pero yo como empresario me comprometería a que digamos estamos a tiempo para que en estos próximos años de aquí al 2040 Colombia logre la meta de ser la más educada en América Latina y eso tiene que tener una medida y la medida convencionalmente utilizada es la la prueba PISA ahí tenemos que estar entonces yo contribuiría a establecer unos pactos para que eso se cumpla con miras a que la educación de calidad para todas las niñas y niños de Colombia sea lo que les permita hacer lo que la gente valora con un énfasis particular en un pensamiento crítico porque cuando una sociedad no es educada actúa fundamentalmente por emotividades y eso tiene un riesgo inclusive para la democracia las emociones son manipulables nuestros políticos muchos de ellos son expertos en manipular emociones y a veces hay decisiones que no se pueden tomar sino un poco más racionalmente ahí hay un tema eso me permite concluir que la educación es absolutamente todo y gracias por comprometerse con nosotros a venir a este tipo de charlas que enriquecen tanto pero además si alguien me pregunta que si los profesores todos van a paro voy a decir los buenos profesores no tienen tiempo de ir a paro como dice mi amigo Carlos Sánchez muchas gracias a todos gracias